No tengo nada, no tengo nada, solo estoy haciendo quests, eso es, por favor no me maten Estoy solo questing bro, estoy questing man, gracias, adiós baby Tengo unas ganas de matarlo, como hago para traicionarlos O van a campear Oh shit, no It's me, it's me, I'm getting chased by the scavs because I'm with a knife I'm here, I'm here, they're right in front man, I'm just trying to grab an item, that's it I'm sorry man, they're like, you hear, oh no Dude, you have a bandage for me man, I have a leg beat, oh shit I'm so sorry man, I'm so sorry for bothering you man, thank you so much bro, thank you No 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 me cagues esto Nooo ¡No! ¡Era la fucking bestia! ¡No! ¡No amigo! ¡No puede ser! Era lo más épico del fucking mundo amigo No Bro, 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 listen I have nothing, I'm just doing a quest bro I'm grabbing an item and I'm out, please don't kill me man, please Be careful if there's the boss, he's gonna kill you, be careful man You need like any quest or something? Can I help you in anything? Okay man, thank you bro Tremendo paydactor amigo Tremendo paydactor Vamos a tener que estar jodiendo Esto es un tremendo fucking paydactor de la puta madre amigo No hay fucking chance de que haya hecho eso Yo lo puedo correr y digo ¿Se puede correr por ahí ahora? Dije yo por dentro, what the fuck Y boom, me explotó la mierda Retador, que grande amigo, gracias por 10 suscripciones regaladas amigo Que puta locura amigo Holy Tiene balas muy malas pues, eh Uy, pero lo bueno es que trajo a recargar Uy, lo malo es que no trae meds Pero lo bueno es que trae una vaselina Eh, ¿qué? ¿Qué? ¿Plates level 5? No tiene los side plates Hay que tener cuidado que no nos peguen de costado ¿Cómo? Estoy en problemas Decime que no ¡Ninja! ¡Ninja! ¡Packin MSX amigo! Me pudieran haber volado la cabeza 30 veces ahí ¡Qué puto peligro chaval! Joder, me cago en la hostia puta tío Ostras, Pedrín, tú joder Que estoy flipando chavalito ¡Oh, por dios! Yo estoy viendo demonios Me está por todo Me voy a coger el culo Me voy a coger el culo chaval Me voy a romper el culo ¡Un tapолeno! Cuatro meses Siempre estoy Siendo probablemente Voy a huir ¡UUh! ¡U atop! 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 Bueno emig Todor you come aitter Ese chabón Yo ya estaba buscando la excusa De cómo acercarme a él para matarlo Y la verdad que me hubiera sentido mal Habiendo matado a un level 20 Me hubiera sentido muy mal Como nunca traicioné a nadie en el juego Y ustedes siempre me dicen lo mismo Nunca traicioné a nadie en el game Y ustedes siempre me dicen lo mismo Bugs, bugs Traicioné Le pegué en la cabeza y no murió Me encanta Por favor que no se me muera el pecho Es lo único que pido, nada más Ok, ok, estamos muy bien Listo, perfecto No puedo creer Me pareció haberle pegado primer tiro en la puta cara Y no murió Y él me hizo mierda Decía, como a mí nunca me gustaría traicionar a nadie en el Tarkov Ustedes siempre dicen Bugs, traicionalo, traicionalo Para hacer el Zero to Hero Hacelo por el Zero to Hero Bla, bla, bla Entonces yo siempre digo No, chicos No, que no lo quiero traicionar Que no, que no Traicionar a Don Emilio Hubiera sido muy doloroso Muy doloroso Menos mal que no lo tuve que hacer Menos mal Porque no me siento capaz No me siento capaz de hacerlo Wow Baby Tenemos esto Pero no tenemos el Penkiller de regulación larga Qué bien Qué bien que está pintando este Zero to Hero Gracias al Emilio Gracias al Paydactor Emilio Tío Rex, gracias por los 10 meses, chaval Tomás, gracias por los 5 meses Grande, amigo Muchas gracias Por favor, dame unos meds Dame un... Dame un CMS No es mucho pedir Te pasaste Te pasaste Oh Dios Tengo los calzoncillos cremosos Te pasaste Oh 45 mil rublos Dios Dios Que alguien pare Me la voy a llevar por las dudas Esta Dios Que alguien la pare Que alguien la pare Ostras Pedrín Joder Qué acontecimiento No No Por favor, no Por favor, no Por favor, señor Sniper Muera Muera Gracias Ay, estas balas Son la cara del culo, amigo No No, maté a un escaba Enfrente de la camioneta No me vas a disparar, ¿no? No Paragode Eh, eh Waka, waka Eh, eh Allie Are the people каждый �� Oh my god, no lo maté, tuve mi oportunidad y no lo hice ¡Qué ricos piecitos! ¿Me saco el casco? ¿Me arriesgo a hacerme pasar por el scap? ¿Sí o no? Rápido, boys. ¿Sí o no? No sé si va a funcionar, boys. Es muy arriesgado Déjame mirar un poco. No, sí, no ¡Oh, shit! Es muy difícil Es muy difícil Creo que no va a colar, creo que no va a colar Tengo que jugarla como PMC, me parece, boys Creo que tendría que jugarla como PMC, me parece, chicos ¡Para! 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 Acabo de cancelar la comida, igual no importa Me voy a usar la vaselina esta Para cuando me vengan a romper el culo Me voy a agarrar estos mugs Este libro ¡Para! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué maldito! ¡Para! ¿Qué buena idea fue ponerse la máscara, amigo? ¿Qué buena idea fue ponerse la máscara? ¿Qué buena idea fue ponerse la máscara? El que me dijo que no, que me coma los cojones. Más rublos para reparar todo el gear que estamos agarrando. Eso sí, no tiene armor. No sé por qué. Ahora sí nos queda otra que jugar a PMS, pues. ¿Brother? ¿Hola? Es un scap normal. Ok. Oh, acá está, mira. Oh, sin balas extras. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Oh, Dios mío! ¡Buenas, Bugs! ¡Qué lástima! Ok, 5, 7, 6. A ver, mirar. ¿Cuántas balas tiene esto? 20 y 20. M-80s. M-80s. ¿Me sigo haciendo pasar por fucking scap después de eso? Pará, déjame mirar. Ah, claro. La veo muy difícil, pero creo que lo puedo intentar una vez más. Creo que lo puedo intentar una vez más. Es muy greedy, pero creo que lo puedo intentar. Literalmente creo que lo puedo intentar una más. Con la mochila grande ya canta demasiado. Sí, sí. El problema es la mochila en este momento. Pero me tienta a intentarlo una vez más. A ver, peor de los casos, pierdo la protección de la cabeza si me empieza a disparar. Pero voy así, tipo... Yo, dude. ¿Qué tal? ¿Qué tal? M-80s. Hay un loot de la pibesía aquí. No sé qué. Bla, bla, bla. Lo traigo para acá. Yo, toma esta arma. M-80s. Toma esta arma. Sí, sí. ¿Qué tal? Ahí el chon. Oh, yo. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias por ayudarme. Esta es mi primera esposa, hermano. Me encanta, Bugs. Puedes tomar mi tier 3 sub y una donación de $5,000. Me encanta, hermano. Estás increíble. No, 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 no. I'm scuffed. There is dead PMCs everywhere, dude. Just come loot. Come loot, brother. Look at my backpack. Yes, yes, yes. You got it. You got it, bro. Look at all this shit, bro. There is more dead PMCs. They're fully kitted, bro. No, 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 no. Just... No, 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 bro. This one. This one, bro. Come here. Come... Brother. Brother, come here, bro. Look at this guy. Look at this guy, please. Check out this fucking thing, bro. There's guns and everything. Right here, bro. You got it. You got it, brother. I'll cover you. I'll cover you. Don't worry. You take everything. For sure, for sure, buddy. Just... Yeah, yeah, yeah. I'm trying to. I'm trying. Get everything you can, baby. Get everything you can. Fast, brother. Hehehehe. Ah! Me encanta, me encanta. Let's fucking go. Está funcionando perfecto, man. Esta máscara me está salvando. Esta máscara me está salvando de todo enfrentamiento, literal. Me encanta, amigo. Let's fucking go. Estaba re emoción. Yeah, 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 yeah. Estaba re sacado, chaval. Ah! Bueno, a ver. Entonces. Tenemos casco. Ahí. hermano, hola, ¿es Skaf? ¿me oyes? ¿es amable? hola hermano, ¿es Skaf? yo yo yo, soy Skaf, soy Skaf, no te preocupes, tengo una arma, hay PMC para loot, ven aquí hermano ven aquí hermano oh shit le estoy hablando de una puta idea boludo dios le estaba hablando de una puta inteligencia artificial amigo a ver Damage House, SeaWorld River, SeaWorld River creo que podemos irnos en el tanque hasta SeaWorld River para que no me mate nadie, ¿opiniones? ¡no te vayas! ¡no te vayas! bueno, tenemos que ir a pata, no pasa nada Trimadol es buena jeringa esa A ver, ¿por dónde nos podemos extraer boys? Porque esta raid fue algo de risa Para el arranque, la puta madre, man Qué fucking divertida fue esta Zero to Hero, amigo Desde el tipo que arrancó Desde el tipo que arrancó Vuelve explotando como un pelotudo Ay, no puedo, amigo Cómo explotó Fue reconfiado encima el chabón Qué opinan si volvemos a agarrar la mochila de abajo Y agarramos, no estoy diciendo que salgamos con esa Pero estoy diciendo que para el próximo mapa Llevemos una pequeña, porque llevar esta mochila Giga cantosa, amigo Mal Yo creo que me la llevo boys, eh Yo creo que lo hago La voy a agarrar Ok, y ahora nos tenemos que ir del mapa Sin morir En lo posible Tengo un miedo de correr con esta mochila Porque me van a confundir con un PMC 100% Bueno, en realidad estoy diciendo Confundir con un PMC mientras soy PMC Pero como me estoy haciendo tratar de pasar por SCAP ¿No? No 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 Yo no 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 i'm scav dude 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 i'm a scav i just looted a pmc brother i'm a scav i'm a scav bro don't worry don't worry man i just it's okay it's okay dude yeah yeah you can take whatever the fuck you want i just got it from a pmc buddy you can take whatever you want like for real i don't need anything yeah buddy just take take whatever you need bro there's some stems dios que bien que la estoy pasando la puta madre holy shit el loot que traía el tipo what the fuck what the fuck what the fuck god damn dude holy shit pará pará vamos a tirar esto hello can you hear me dude hola what's up don't are you okay bro are you okay i'm inside the pharmacy man i'm behind you i'm behind you casi lo mata un fucking pmc a este pibe bro can you hear me yo que tu me voy preparando para el karma toque 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 oh esos karma tocando la puerta oh no yo siempre digo man debe existir el karma y me asusto y después me acuerdo que hay después me acuerdo que hay después me acuerdo que hay un montón de políticos que están vivos y se me pasa a la izquierda de la columna vos lo viste en serio me estás diciendo oh man me hubiera gustado matarlo tiene pinta de que nos queda literalmente un pmc suelto hubiese hubiese sido lo suyo matarlo a ese pibe amigo hubiese sido lo suyo matar un pmc más en esta raid eso es un escape normal creo que voy a subir voy a subir ok ahí justo estaba no veo nada se habrá reposicionado imagino oh que lástima man que lástima hubiera sido increíble matar uno más estaba atrás mío no la ciro tu giro que nos perdimos amigo no no puede ser mira todo lo que tuvimos que atravesar acá miren presten atención acá hubiera sido increíble matar uno pum desde acá ping 5 de kd con 50% survival 3k de horas o sea mirándolo así nomás no parece raro ni nada la verdad pero que raro que estuviera mirando por ahí fuera de la joda que extremadamente raro creo que voy a reiniciar esta raid directamente no voy a entrar a la siguiente con armas porque no maté a nadie directamente acá bueno ¡ lapo! ABOVE PESIÓN PESIÓN 140 S leurs ER generally A Est ALBERO que E H B ¿ A A